Iniciamos con la información de la movilidad, hablando sobre este plan retorno. En este momento, los viajeros comienzan a entrar a Bogotá con total normalidad, sin ningún tipo de medida. Precisamente, estuvimos poniendo de pulso a esta situación y viendo cómo ingresaban en la tarde de hoy. Con una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora, avanzó el plan retorno. El alto flujo vehicular fue la principal característica de la entrada a Bogotá. Según la Secretaría de Movilidad, han ingresado 523 mil vehículos. Cuatro personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en la capital. Y la movilización total en Cundinamarca fue de 1 millón 374 mil vehículos. No había casi trancón, estaba bien. Yo hoy es porque tengo como el niño malito, pues ahí sí es una decisión más. Pero está bien, a mí me parece que controla un poquito el flujo de carros. El alto flujo vehicular se concentró en este punto de la ciudad, en la autopista Norte y en esta vía que ven, la calle 80. Inocente de eso porque nosotros fuimos a visitar a un familiar acá a Tenjo. Y me encuentro con esto y la verdad no sabía. Es decir, yo pensé que era únicamente para los que salen a pasear. Lo cierto es que el pico y placa regional sigue siendo una medida que genera varias opiniones. En este lunes festivo se impusieron 1032 comparentos. Más información que para que la gente entre confiada. Pues el plan de retorno así está bien con el pico y placa, pero es que aquí este es el torno chía, cajica, eso no, porque tiene que caer en el pico y placa. Otra de las situaciones que genera contingencia en este retorno de viajeros es el cierre de la vía El Llano. Desde las 4 de la tarde el corredor no tiene paso vehicular por las fuertes lluvias que se presentan en Guayabetal. El cierre será total hasta que se recobren las condiciones de seguridad para los usuarios. Un panorama que sin duda deja a los viajeros en una posición compleja. Compana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.